en Derecho y Maestra en Derecho Procesal, Wendy González Urrutia, ella es diputada plurinomenal por el Partido Acción Nacional, presidenta de la Comisión Integral del Agua y secretaria de la Comisión de Movilidad y Transporte y Vialidad, integrante también de la Comisión de Gobierno. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo, no es un gusto, buenas tardes a ti y a todos los auditorios. El tema que estamos poniendo sobre la mesa es esta del agua. La Ciudad de México, compleja, habíamos platicado en este mismo espacio con el ingeniero Luege Tamargo, y nos decía que hay un desperdicio pavoroso, prácticamente del cuarenta al sesenta por ciento en la red hidráulica de esta gran ciudad. Los costos de traer el agua de lugares tan lejanos como el Kutzamala se van incrementando. Y ahora, vemos en los reportes que se pretende incrementar los servicios de agua en la Ciudad de México, cobrarlos en un diez por ciento más. Estarán los ciudadanos de esta Ciudad de México en capacidad de soportar tantas y tantas alzas? ¿Quién es el que autoriza? La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya no tiene injerencia en fijar los precios de estos servicios? Sí, Eduardo, lo cija la Asamblea Legislativa. Y bueno, mira, yo creo que también es un, yo creo que ningún ciudadano evidentemente está dispuesto a pagar un servicio de mala calidad. Y yo creo que ese es el gran dilema que tiene el ciudadano aquí en nuestra ciudad, porque efectivamente tenemos muchos problemas de abastecimiento y calidad de agua. De hecho, el agua está subsidiada, se subsidia prácticamente dos terceras partes de lo que realmente debería de costar. Y aquí el tema es que el, pues el problema es profundo. La Ciudad de México tiene una red que ya cumplió su, su vida útil, ¿no? Por decirlo así, tenemos una red ya muy antigua que tiene que ser cambiada, porque como no se le ha invertido precisamente a este rubro, lo que hoy tenemos es grandes cantidades de agua en la ciudad. Efectivamente se habla más de un 40% de agua que se pierde. Si esta agua no se perdiera, tendríamos la cobertura de la ciudad, pero pues se está perdiendo en la zona de las tuberías, porque no ha habido una inversión. De hecho, me parece que platicábamos hace algún par de meses sobre el recorte que sufrió el rubro del agua a nivel nacional, que evidentemente va a impactar a la Ciudad de México y a todo el país, pero bueno, a lo que nos, lo que nos compete a nosotros y la Ciudad de México va a impactar este año. Es decir que, pues seguimos sin que haya una claridad de cuáles son las prioridades que tiene esta ciudad, y a mí me parece que una de las prioridades que tiene esta ciudad es el agua. Una ciudad sin agua no es una ciudad factible. Estamos, tenemos un modelo de sobreexportaciones de esta ciudad, de sacamos más agua a los más acuíferos de lo que se está recargando. Esto no es sustentable. Estamos comprometiendo la disponibilidad de agua para futuras generaciones. De hecho, ha habido expertos que hablan sobre un agotamiento de la cuífera, es decir, del agua que nos abastece a la ciudad del 70%, porque el Cuchamala solamente abastece al 30% de la ciudad. El otro 70% es abastecido por la extracción del agua del acuífero, es decir, de los pozos, y esto, pues no nos va a llevar a ningún, a ningún camino factible. Se hace hasta de 40 años que tiene de vida el acuífero, entonces no tendría vida esta ciudad más allá de esa fecha, lo cual es realmente preocupante. Ahora, otro aspecto que la ciudad ha tenido que padecer ese crecimiento urbano tan acelerado y tan desordenado, que ha generado que la fábrica de agua, es decir, el subsuelo, cada vez se recargue menos, porque cada vez tenemos más construcciones dentro de espacios de alta recarga. Y eso, pues, no es estar, no es más que estar esperando, pues, que esto llegue a un colapso, es como darse un malazo en el día, honestamente, y también como gobierno, digo, en todos los niveles de gobierno, me refiero a ejecutivo, ejecutivo, no hay esa claridad de que una de las prioridades para nuestras ciudades, el agua, realmente no sea que le estamos apostando. Y evidentemente el tema del alza, como muchos aspectos, y que la sociedad está muy lastimada en ese sentido, y me refiero a todo lo que ha pasado en la actualidad, y el alza, en todos los rubros que tenemos. El predialazo, diputada, que en algunas zonas donde menos le subieron fue el 30%, y en otras hasta el 3 mil por ciento, ¿no? Y bueno, yo creo, mira, yo creo que los ciudadanos, lo que quieren es tener servicios de calidad. En este caso, el agua, evidentemente, si no es un servicio que se esté prestando con calidad, me refiero a que sea un servicio las 24 horas, los 7 días a la semana, pues, evidentemente, se hace pesado pagar este costo, a pesar de que está subsidiado, porque desafortunadamente la mentalidad que se ve aquí es como la que muchas veces nos han, pues, este, he dicho a los mexicanos, ¿no? Que el jefe hace como que le paga y el trabajador hace como que trabaja. Como que trabaja, ¿no? Pero, diputada, por ejemplo, en Ixtapalapa, en Ixtapalapa abre uno la 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 llave con del agua y sale un agua café negruzca en algunas ocasiones, verdosa, altamente contaminada, y y le están cobrando como oro molido, ¿eh? En el oriente de la ciudad es una de las zonas con mayor problemática en la calidad de agua, por la zona donde está ubicada, y efectivamente, como tú dices, es un derecho humano, porque hoy es un derecho humano reconocido hace cinco años a nivel constitución nacional y ahora en la ciudad de México, que se ve violentado de manera permanente por esta situación. Ahora, a lo que yo voy es a esto, o sea, en la asamblea legislativa se aprobó el presupuesto para este año, para el sistema de aguas, como el año pasado, obviamente con un ajuste según inflación, pero no se va a tener los recursos federales que se habían estado teniendo para poder hacer este cambio de infraestructura que le urge a la ciudad. El recorte presupuestal fue 70%, entonces prácticamente este año, pues es un año difícil para la ciudad, porque no se va a tener el recurso para poder ir sustituyendo la infraestructura hidráulica que ya caducó, ya tiene muchos años, ya está, ya no está cumpliendo con su función, y precisamente por esa falta de función, por la edad que ya tiene esta red hidráulica, tenemos tanta pérdida en fugas que se estima en más del 40%. Entonces, realmente estamos en un círculo vicioso, si es que no se prioriza el tema del agua, por lo menos en la ciudad de México. Y se sigue en, diputada, perdóname que te interrumpa, pero en la ciudad de México se sigue gastando en cosas inútiles, diría yo, que sí son suntuosa y visten al jefe de gobierno como poner pistas de hielo, exposiciones en la vía pública, que cuestan mucho dinero, y en los temas fundamentales como es la red hidráulica, tengo aquí datos de 13.500 kilómetros de tubería en la ciudad de México, pero por los cuales se desperdicia el 41% del agua que se trae del Kutzamala y de otros lugares, inclusive la extracción de pozos. En países de Europa, por ejemplo, en Alemania, están poniendo las vialidades, en vez de la carpeta asfáltica, están poniendo concreto de este permeable, que permite que cuando vienen las lluvias, se filtre el agua y se recarguen los mantos acuíferos. Aquí en la ciudad de México, cuando viene la temporada de lluvia, nos inundamos, el agua no alcanza a entrar al drenaje e irse por el drenaje profundo, pero toda esa agua se desperdicia y se contamina y se va a tirar a las cuencas, a estos ríos de desecho, y no se está tomando una previsión a futuro. No sería responsabilidad de la Asamblea Legislativa del Sito Federal, es decir, de los diputados, en tu caso, que conforman la comisión, de hacer una planeación a largo plazo, a futuro, para recuperar esta ciudad, porque estamos viendo que los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, simplemente quieren cobrar, cobrar, y cobrar lo más que pueden al ciudadano, y no le regresan los servicios que le están cobrando. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes en la Asamblea Legislativa? Por supuesto, tienes toda la razón, esto es una responsabilidad compartida, como bien dices, la propuesta de presupuesto viene del Ejecutivo, y después es aprobada por el Legislativo. Pero ustedes tienen la facultad constitucional, ¿no?, de decidir a dónde se va el dinero, el Ejecutivo ejecuta y el Legislativo es el que pone las reglas del juego. Precisamente de ajustar, fíjate, dentro de nuestras funciones, como dices, ¿qué es dentro de nuestra cancha, qué es lo que nos toca? Mira, nosotros como legisladores tenemos tres funciones principales. Una de ellas es la legislativa, que es, digamos, la cancha que nos toca, la otra la fiscalización, y la otra la fusión. En el tema de legislativo, creo que contigo había compartido en la Ley de Sustentabilidad Hídrica, que digamos que es la base de también la operación ya para ejecución de la ciudad. Nosotros pusimos, y está en dictaminación, no se ha podido sacar adelante, pues, por consensos desafortunadamente a veces políticos. Yo tengo la confianza que esto ya va a poder salir en breve cuando inicie el próximo periodo ordinario. Pero una de las, de lo que pusimos en la ley es precisamente que existe un consejo técnico, que dicte la política pública de la ciudad, y que ya no sigamos dando todo su procurrencia hacia el jefe de gobierno. Es decir, que haya una política pública clara en materia hídrica, por académicos, por gente que conoce del tema, por técnicos, por ingenieros, y evidentemente respaldada con un tema presupuestario, porque no tiene ningún caso que existe la ley, instrumentos que nos permitan tener un camino claro en materia hídrica, en este caso que estamos platicando, si no está acompañada de recursos, pues definitivamente estamos hablando solamente de letra muerta. Este consejo técnico tendría que dictaminar la política pública. Ahora en este año a nosotros nos toca armonizar la ley secundaria, que sería la ley de sustentabilidad hídrica, con esto que te comento, que ya viene la propuesta que nosotros hicimos, para armonizar la Constitución, y uno de los figuras que en esta Constitución maneja esta Contraloría Social y Ciudadana, que permite también que haya intervención de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, para también darle observancia a lo que está sucediendo, pero este plan sí tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. O sea, no puede ser solamente ir subsanando el día a día, porque realmente sin recursos, pues la ciudad está caminando por inercia, pero si no hay un cambio en la infraestructura que vaya respaldada con recursos, pues evidentemente vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Como lo comentas, la falta de calidad, de distribución del agua en zonas como el Oriente es terrible, pero no solamente trae estos daños, trae otro tipo de daños colaterales como los hundimientos que cada vez vemos más frecuentes en la ciudad, los socavones, lo que nosotros vemos que se hacen, y esto lo está generando también daños estructurales a la ciudad, y de protección civil, por supuesto, también, porque, pues si se siguen abusando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, evidentemente vamos a seguir teniendo cavernas abajo de la ciudad, y eso es muy peligroso para la ciudad. Ahora, fíjate, déjame compartir algo bien interesante. Hoy saca un artículo en el New York Times sobre el tema de la crisis que está viviendo la ciudad en materia de agua, y habla cosas muy concretas y muy ciertas. Nadie habla del problema del cambio climático. Digo, no es un tema que en la ciudad traigamos como un tema pues actual, ¿no? Estamos más como en otro tipo de temas, la movilidad, el transporte. Sí, no se está tomando de manera integral, ¿no? Pero es integral. Esto es algo silencioso de que nadie escucha, pero si seguimos con esta depredación de nuestros recursos naturales, realmente la ciudad va a tener un colapso en muy poco tiempo, y como tú dices, la responsabilidad evidentemente es compartida de los niveles de gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo. Evidentemente nosotros aprobamos el presupuesto que viene como proyecto del ejecutivo, del jefe de gobierno, y se puede hacer ajustes, pero lo que te digo, no es hacer ajustes en cuestión solamente de números en el momento en el que se aprueba el presupuesto de gresos, sino más bien es tener un plan de acción hídrica que nosotros lo proponemos desde nuestra tinchera como legisladores, como un consejo técnico de expertos que generen una política pública responsable, clara y cierta, a corto, mediano y largo plazo. Porque si no, realmente, pues nada más estamos tapando o atendiendo, ¿no? Este, los problemas que cada vez se van haciendo mayores, como los que te comento sobre pues el daño que está generando la estructura de la ciudad. Es tremendo, diputada. Aquí lo que se está haciendo, como bien dices, es ocultando la basurita debajo de la alfombra, ¿no? Pero ahí se queda, queriendo tapar el sol con un dedo. Mira, estaba, en lo que nos estabas platicando, estaba haciendo una reflexión yo, en este momento, y yo considero que la asamblea legislativa, por su facultad, por un lado, es aprobar las leyes y las normas, el presupuesto, y decidir hacia dónde se debe ir, y vigilar la actuación del jefe de gobierno o del poder ejecutivo, exigirle cuentas y que cumpla y se ciña a lo que le está mandatando los representantes del pueblo, que son los diputados. Pero voy más allá. No hay una visión integral en el poder ejecutivo en función de los problemas de la ciudad, porque el problema del agua, el problema del agua no sólo va en cuanto a que hay que distribuirla y llevarla a todos los hogares y a la industria, ¿no? Sino que también hay que ver que se recarguen los mantos acuíferos, y hemos llenado esta ciudad de asfalto, tapando toda la posibilidad de que haya recargas en estos mantos acuíferos. ¿Qué tendremos que hacer los ciudadanos? Apechugar este incremento del 10 por ciento y no decir nada, o ustedes como representantes del pueblo van a levantar la voz porque ahí hay un pago de predial, ¿no? El predial ya incluye la red, o sea, el servicio de la red hídrica, del drenaje y de otros tantos servicios que ya se le cobraron al ciudadano. ¿Por qué subirle un 10 por ciento en el costo del agua? Que además es vital, si no tiene el agua el ciudadano, pues a final de cuentas se va a morir y ya no va a haber quien pague los impuestos, diputada. Claro, por supuesto que es algo que se tiene que ver de manera integral. Como bien comentas, la Ciudad de México ha crecido de una manera desordenada, desafortunadamente también por interés político-electoral. ¿Cuántas zonas de alta recarga, y esto me refiero a los asentamientos humanos irregulares que han crecido en zonas de alta recarga de del acuífero, las zonas montañosas, que no hay ningún, pues no hay ningún freno para que esto no siga sucediendo, ¿no? Y ahora ya lo vemos, por ejemplo, en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que lo están rellenando con millones de toneladas y toneladas de material y toda esta recarga que venía precisamente del vaso de Texcoco, la están desapareciendo, diputada. Eso no es pegar el grito en el cielo, no deberían ustedes como diputados exigirle al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México que ponga mucho cuidado en lo que se está haciendo ahí, ¿se está impidiendo que se recargue el manto acuífero de la Ciudad de México? Por supuesto, por supuesto, de hecho, el equilibrio de poderes hace que exista una mejor función entre el ejecutivo y el legislativo. Fíjate que nosotros hemos presentado en la Asamblea Legislativa iniciativas y puntos de acuerdo precisamente para fortalecer el cuidado del medio ambiente. Hemos hecho denuncias ante la tribuna y hemos exhortado a diferentes autoridades, al jefe de gobierno, a la Secretaría del Medio Ambiente, de cómo por generar construcciones, desarrollos inmobiliarios, se han talado una cantidad, no me acuerdo ahorita honestamente del dato bien, pero una cantidad de árboles enormes. Todo esto es un ciclo. Si nosotros no lo seguimos, si nosotros no lo cuidamos, hemos denunciado el crecimiento en estas zonas de alta recarga, hemos denunciado la contaminación que todavía tenemos, más bien que de todos, de algunos cuerpos de agua que tenemos en la ciudad todavía, como es el Canal Nacional, la zona lacustre de Xochimilco, cómo la están depredando, cómo hay descargas de aguas negras en la zona lacustre, cómo de verdad hay una, hay un verdadero desprecio por lo que es nuestro entorno. Y evidentemente, pues la autoridad tiene que salir. Nosotros desde el legislativo hemos hecho este tipo de instrumentos que tenemos a la mano, que son, bueno, desde la estrategia lo que podemos hacer en esta materia, en hacer estas denuncias, en exhortar a que no podemos seguir haciendo esto, porque esto es un círculo, o sea, no es el tema de, solo es que no hay agua porque no hay agua en mi, en mi toma, ¿no? O porque abro, no abro la llave y no hay agua. Realmente esto tiene implicaciones muy completas de, de muchas cuestiones que están alrededor. Como bien dices, o sea, el asfalto que permita una mayor permeabilidad, el ciudad, nuestros espacios de áreas verdes, que vemos que cada vez son menos, digo, no sé si a ti te ha pasado como padre de familia, pero el fin de semana cuando piensas en dónde vas a convivir con tu familia, pues muchas veces no te queda más que ir a plazos comerciales, porque espacios públicos abiertos de medio ambiente cada vez son menos. Sí, se van acabando sin lugar a dudas. Diputada Wendy González Urrutia, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada, me gustaría darle seguimiento a este tema, si me permites, en la próxima semana te estaremos buscando para ver qué pasa con estos incrementos que la autoridad de la Ciudad de México, con la anuencia de la Asamblea Legislativa, le están poniendo a los ciudadanos, ya es una locura esto, ¿no? ¿Qué estarán buscando? Que haya desesperación en los ciudadanos como para que lo saquen a patadas a estos señores? Mira, pero también aquí hay un tema macabro, quiero compartirlo. Eh, la, o sea, se, se, el cobro del agua, evidentemente, la gente no está dispuesta porque no hay un servicio de calidad, ¿no? Sin embargo, también, también es una realidad que, que no hay una inversión, y que esto, pues, nos está repercutiendo a todos, el agua sí está subsidiada. Sí, pero ustedes como diputados, recorten todos estos programas, que nada más son del relumbrón, para el jefe de gobierno, quítenle los recursos y mándenlos a la construcción o la, el cambio de toda esta carpeta asfáltica para poner estos materiales que permiten la permeabilidad de los montos acuíferos, ¿no? Se, se puede hacer muchísimo desde la treintechera de ustedes, diputada, por lo menos levantar la voz, y los espacios, aquí los tienen, con mucho gusto, estamos abiertos a, a escucharlos, y que le hagan saber a los ciudadanos lo que está sucediendo, diputada. Claro, porque te decía que es un tema de doble filo y macabro, porque en el constituyente se pone, y no es un mal discurso, honestamente, se escucha bien, a nadie le parece malo, pero ¿qué ponen? El agua no puede ser privatizada, evidentemente es un recurso que tiene que ser, que tiene que ser dirigido bajo la rectoría del estado, pero entonces, lo que nos queda como responsabilidad al gobierno, que con recursos públicos, se tiene que cubrir con las necesidades para cubrir este vital líquido. El líquido, sí. El agua. Es que sin agua no hay vida, diputada, y sin vida, los ciudadanos, pues no somos ciudadanos, este país se va a quedar sin gente, ¿no? Estaba escuchando el un día sin latinos en Estados Unidos, a ver que nos dejen un día sin agua a toda la ciudad de México, vas a ver cómo respinga. Un tipo de derechos, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, o sea, es un derecho que se viola y se violan otros derechos. Claro. Porque como bien dices, un día sin agua en un hospital, en una casa, en cualquier lugar donde laboremos, es un día catastrófico. Pues casi mortal, diputada. Desde donde viene el discurso, pues, o sea, está ya en ley, pero entonces ahora el gobierno tiene que dar los recursos por completo para que el servicio sea cubierto y de calidad. Pero es responsabilidad de ustedes como diputados, ¿eh? El exigirle al ejecutivo una que se ajuste al presupuesto y que haga lo que le ordenan los representantes del pueblo. Como representantes de los ciudadanos, evidentemente, claro. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y si me lo permite, le damos seguimiento al tema. Muchas gracias. Ya tenemos en la línea y le pido una disculpa por por haber.